Greslin Sequeira Robleto, de 23 años de edad, es una joven emprendedora de la comunidad Las Palomas del municipio de San Miguelito, en Río San Juan. Desde hace tres años se dedica a la elaboración de queso y crema. Recientemente adquirió a través del Ministerio de Economía un microcrédito en el campo, un programa más del gobierno sandinista, cuyo propósito es crear emprendimientos como estos y así combatir a la pobreza. Primeramente le doy gracias al señor y luego al comandante Daniel Ortega, porque él fue el que me dio este microcrédito. Debido a eso yo compré una descremadora, unos barriles que me hacían falta, y bueno, le doy muchas gracias también a la compañera Rosario Murillo. Su esposo, Héctor Zambrana, juega un papel importante en este negocio familiar. Él, desde horas tempranas, se encarga de acopiar a productores de esta zona unos 800 a 1000 litros de leche diario, el cual es utilizado para elaborar los productos. Procesamos la cantidad de 800 a 1000 litros de leche diario, descremamos un 50% con la ayuda de estos préstamos, estos bonos productivos. Hemos ido sacando adelante y mejorando un poco más lo que es el local, compra de maquinaria. Este negocio también ha permitido generar tres empleos. Estos jóvenes se encargan de descremar la leche y realizar otras actividades. Aseguran que con este trabajo han sacado adelante a sus familias. Mi trabajo es ir a copiar la leche ahí arriba, traerla, venir aquí y descremar y hacer el queso, más que todo. Semanalmente, este emprendimiento genera 1500 libras de queso y 500 libras de crema, la cual una parte se vende en la localidad y la otra a un mercado capitalino. Sin duda alguna, esta pareja es un claro ejemplo de superación y que cuando hay voluntad de salir adelante, se pueden lograr muchas cosas. Carlos Bravo, Multinoticias.